Estamos dando cumplimiento a lo que establece la política pública social del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la acción emblemática del Gobierno Nacional como es la conformación de la Mesa Técnica Misión Ternura en el territorio, tomando en consideración que la misión es una de las acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo con metas al 2021, la necesidad de reducir la desnutrición crónica en niños menores de 2 años, de 3 años y garantizar los servicios de atención a los niños, niñas y mujeres gestantes con la finalidad de poner en marcha esta propuesta del Gobierno Nacional que establece el Plan Toda una Vida, la atención al ser humano desde la concepción. Bueno, la Mesa Técnica Misión Ternura la integran varios actores institucionales. Esta es una acción que venimos desarrollando desde el 2018 cuando se hizo el lanzamiento de la misión y hoy ya constituye una acción fundamental en el Cantón Puerto López, constituir la mesa donde lo integran los actores institucionales como es el MIES, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Registro Civil, los gobiernos autónomos descentralizados y en este caso dentro del territorio el señor alcalde se convierte en el ente que dirige la mesa técnica con la finalidad de que se establezcan y se identifiquen casos que deben ser atendidos a través del paquete de servicios que ofrece el Gobierno Nacional a través de los diferentes ministerios. El día de hoy están convocados todos los actores institucionales como mencionaba, salud, educación, registro civil, CENAGUA, en este caso también el Ministerio de Agricultura que tiene mucho que ver con el tema de la política pública en garantizar los servicios para la producción de alimentos sano y nutritivos que se convierten en ejes fundamentales del cuidado y protección de los niños y niñas menores de tres años. La mesa el día de hoy pues se constituirá donde firmaremos el acta, el acta de constitución y los compromisos que asumirán cada uno de los actores. Si bien es cierto hoy constituimos la mesa pero ya venimos haciendo todo un trabajo desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social y que hoy más bien lo que vamos a hacer es a ratificar ese compromiso que venimos llevando adelante desde hace ya varios meses en la misión con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Educación. Queremos que a través de esta conformación de la mesa el día de hoy los otros actores institucionales también sean parte y actores directos del proceso de intervención en el territorio. Decirle a la comunidad, al cantón como tal que el Ministerio de Inclusión Económica y Social está interviniendo ya en el territorio con la misión, con la atención a niños y niñas menores de tres años a través de los servicios de desarrollo infantil como son los centros de desarrollo infantil donde atendemos a más de 500 niños y niñas acá en el cantón Puerto López a través de estos centros durante ocho horas diarias con el cuidado, el cuidado, protección y la alimentación en los centros de desarrollo infantil y a través de las unidades CNH. Luego de esta acción emblemática que estamos realizando el día de hoy como es la constitución de la mesa pues saldrán compromisos que es mantener una primera reunión de trabajo con todos los actores institucionales y donde también vamos a involucrar a la sociedad civil como tal, organizaciones que están en el territorio ya que vamos a hacer una intervención con un barrido en el territorio para identificar dónde están los niños y niñas menores de tres años que requieren el servicio y mujeres gestantes. Aquí hay un factor importante que es necesario mencionar que la prioridad en este momento del gobierno nacional es atender a aquellos niños, niñas y mujeres gestantes en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Será la prioridad. Posteriormente iremos mirando en el transcurso de los días en la intervención que hagamos en el barrido, en la búsqueda activa de niños, niñas y mujeres gestantes pues vamos a ir ya implementando tal vez unidades, unidades para atender a no solo a 500 niños como estamos haciendo ahora sino dependiendo de la necesidad que se identifique en el territorio. Gracias.